¡Que viva el Rey de los Júdigos! ¡Que viva! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Sus Bíblicos. En la vida de la muerte amada, Señor. Padre nuestro que está en el cielo, bendecido por su nombre. Venga los señores de tu reino, haga setor brutal en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres, bendita tú eres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!